¡Fuera! En el nombre de Jesús, estas señales seguirán los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Vete, Satanás! ¡O espíritu inmuno de marihuana! ¡Serpiente! ¡Todo perro, todo vicio! ¡Fuera en nombre de Jesús! ¡Quítate ahora, Satanás! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡En el nombre de Jesús, toda serpiente! ¡Fuera! ¡Quítate, Satanás! ¡Repéndeme la reprendadita! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera en nombre de Jesús! ¡Vete, Satanás! ¡Escrito está el Señor, tu Dios! ¡Adorarás solo al servir a todo serpiente, todo perro, todo chancho! ¡Fuera en nombre de Jesús! ¡Quítate, Satanás! ¡Pisado estás! ¡Pisarás! ¡Olearás al serpiente, al cachorro, al león, al dragón! ¡Escrito está en Salmos 91.13! ¡Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas! ¡Fuera en nombre de Jesús, toda fortaleza satánica, toda fortaleza de vicio! ¡Algo que se levanta de contra ti por un camino vendrá por siete caminos, huida! ¡Escrito inmundo de perro! ¡Fuera! ¡Escrito inmundo de chancho! ¡De vicio de tomar licor! ¡Toda drogadicción! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera en nombre de Jesús de Nazaret! ¡Suéltala ahora, vete, Satanás! ¡Te lanzamos al profundo del abismo del infierno! ¡Ángeles de Jehová, de los ejércitos! ¡Átalo! ¡Y al profundo del abismo del infierno te harás ahora! ¡Fuera! ¡Fuera! El Espíritu de Jehová, el Señor, me ungió para llevar las buenas nuevas para libertar a los encarcelados para sanar a los enfermos Escrito está Isaías 61.1 ¡Te derrotamos, Satanás! ¡Suéltala ahora! ¡Fuera en nombre de Jesús! ¡Vete, Satanás! ¡Escrito está el Señor tu Dios! ¡Adorarás solo al servirás! ¡Suéltala más, Satanás! ¡Suéltala ahora! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Suéltala ahora! ¡Liberación! 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 ¡Fuera! ¡Todo vicio! ¡Todo estupefacto de marihuana! ¡Fuera! ¡Quítame ahora, Satanás! ¡Fuera! ¡Sal de su estómago! ¡Sal de su corazón ahora! ¡Fuera! ¡Padre, abuelta al hermano! ¡No me a Jesús! ¡Va a seguir vomitando! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Liberación! ¡Liberale, Padre! ¡Todo espíritu inmundo! ¡Sácalo, Padre Santo! ¡Quítalo! ¡Quítate al demonio! ¡No tienes parte en suerte, Satanás! ¡Sal de su corazón ahora! ¡Sal de su cuerpo ahora! ¡Fuera! 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 ¡Estás derrotada por la sangre de Cristo! ¡Fuera! ¡Te venció! ¡Por primera vez que te venció el arcángel Miguel! ¡Te derribó demonio serpiente antigua! ¡Fuera! ¡Con que tú quieres posesionarte en su vida de esta joven! ¡Fuera! 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 ¡Fuera en nombre de Jesús! ¡Padre Santo! ¡Suéltala! ¡Todo ira! ¡Todo espíritu inmundo de vicio! ¡De vagancia! ¡Espíritu de vagar! ¡Espíritu de andar en la calle! ¡Fuera! ¡De perro! ¡Fuera! ¡Fuera en nombre de Jesús! ¡Todo ese espíritu inmundo de perro! ¡Fuera! ¡Sal de su corazón! ¡Sal de su vida! ¡Todo vicio! ¡De no querer trabajar! ¡De vagar! ¡Espíritu de vagancia! ¡Fuera! ¿Cómo se llama ese demonio de vagancia? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese demonio de vagar? ¡De no querer trabajar! ¡De estar en la calle! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Tú estás viendo! ¡Tú lo estás viendo! ¡Gloria a Dios! ¡Pueden la sangre! ¡Ángeles de Jehová de los ejércitos! ¡Más allá para ti mamá! ¡A ti te va a saltar! ¡Sal de ahí! ¡Por el nombre de Jesús! ¡Liberación! ¡Por la sangre de Cristo! ¡Libértale Padre! ¡Libértale Padre! ¡Libértale Padre! ¡Libértale Padre! ¡Libértale Padre! ¡Echa fuera todo ese espíritu inmundo! ¡Fuera! ¿Qué hay en tu corazón? ¿Tú estás viendo? ¿Qué hay? Para ayudar. Una cucharita de aceite de macéne. Ese es tu oliva. ¡Gloria a Dios! ¿Qué se llama? ¡Gloria a Dios! ¡Va a hablar! ¡Va a hablar! ¡Habla por tu propia lengua! ¡Hay un demonio! ¡Huelen horrible! ¡Horrible apesta! ¡Méclalo allá un poquito más! ¡Gloria a Dios! ¡Ahí puede nombrar liberación por la sangre de Cristo! ¡Liberación! ¡Fuera todo espíritu y visión! ¡Vete Satanás! ¡Escrita está al Señor tu Dios! ¡Adorará sólo a Él servirás! ¡No tienes parte ni suerte! ¡Ahora sal de su boca! ¡Sal de su corazón! ¡Sal de su vida! ¡Sal de su familia! ¡Fuera todo espíritu inmundo! ¡Se serpiente! ¡Fuera! ¡Fuera en nombre de Jesús! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Ahí pueden! ¡Está filmando al suelo! ¡Puera en nombre de Jesús! ¡Fuera! ¡Puera en nombre de Jesús! ¡Ahí pueden la sana de Cristo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sal ahora! ¡Por su boca sal! ¡Ese vicio! ¡Esa apagancia! ¡Fuera! ¡Fuera en nombre de Jesús! ¡Fuera en nombre de Jesús! ¡Quítate delante de mí! ¡Satanás! ¡Le dijo el Señor Jesucristo! ¡Eres tropiezo en el ministerio de mi padre! ¡Apártate de Satanás! ¡Jehová Dios derrotará a todo enemigo que se levantara contra ti! ¡Por un camino vendrá! ¡Por siete caminos huirá! ¡Puera en la sangre de Cristo! ¡Ahí pueden en nombre de Jesús! ¡Levantarás tu mano! ¡Alzarás tu mano! ¡Y todos tus adversarios serán destruidos! ¡Escrito está en Miquea 5.9! ¡Gloria a Dios! ¡La sangre de Cristo tiene poder! ¡La sangre de Cristo tiene poder! ¡Suéltala ahora! ¡Todo demonio! ¡Suéltala ahora en nombre de Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Sácalo papá! ¡Sácalo Señor Jesús! ¡La obra es tuya Padre Santo! ¡No es de la mujer! ¡No es del hombre! ¡Es de ti Señor Jesucristo! ¡Porque las armas de nuestra milicia no son carnales! ¡Sino poderosas sin Dios! ¡Para la destrucción de fortalezas! ¡Escrito está su palabra! ¡Ay puede en el nombre de Jesús! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡En el nombre de Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Ay puede en el nombre de Jesús! ¡Ay puede en el nombre de Jesús! ¡Poder en la sangre de Cristo! ¡Y a salir!